Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme el colegio. Irían a los tumbos los recién ingresados, entre los escalones de Bolívar y Moreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El colegio para mí fue libertad. Para mí el colegio fue ser yo misma. Si yo me fuera del colegio extrañaría a los alumnos en primer lugar también. Porque si bien son chicos difíciles, son chicos a los que hay que salir a conquistar, son chicos que tienen muchas expectativas y son muy críticos. Por otro lado, son muy cariñosos y muy respetuosos y también valoran a aquella persona que se esfuerza y que hace las cosas con creatividad y con empeño. Entonces, ese clima que uno logra en las clases, ese placer que uno se encuentra con chicos que son como viejitos reencarnados, con mucha sabiduría y con muchas ganas y con mucha energía por hacer cosas. La verdad es que lo extrañaría muchísimo. Se perdería alguna cosa, pero me llevaría conmigo estos momentos muy felices. No solamente he crecido dentro del aula, sino que también como persona me desarrolla. Me impresiona mucho cuando por ahí vengo al colegio cada tanto. La placa que hay en realidad fueron dos placas que se pusieron. Primero se puso una y después se fueron encontrando más casos de chicos desaparecidos del colegio. Primero sepan. Primero se donutó un patio. La discoteca del colegio se encuentra en el tercer piso, contiguo al Instituto de Investigación en Humanidades Dr. Gerardo Pagés. Posee una vasta colección de obras de distintos periodos de la música, entre sonatas, sinfonías y óperas, como también donaciones de material proveniente de Radio Nacional y aportes de particulares, entre música, reportajes y discursos, como así también partituras. La discoteca es uno de los lugares menos conocidos por la comunidad del colegio y esperamos que no quede en el olvido, dado que son muchos los tesoros que se conservan allí, con un inmenso valor histórico y musical. La historia de vida es fascinante, su historia de vida cuando uno se arrima a hablar con él y te cuenta todo lo que tiene para aportar, es increíble. Las vicisitudes con las que vivió su país, Chile, y cuando se encarnó acá en la Argentina instalándose como el abuelo del colegio, hace, como decía antes, que sea de repente mucho más que un cargo administrativo institucional el que él tiene. Guido es el abuelo del colegio, que hace que nos sonría a todos cada vez que entramos, que nos ataca con amabilidad, con dulzura, y bueno, evidentemente tiene todo el cariño nuestro y no hará menos que pedirle que me entregue el diploma, así como tantos otros chicos, se lo pediremos y se lo vamos a seguir pidiendo seguramente. A mí se me hace cuenta. A mí se me hace cuenta. A mí se me hace cuenta que empezó el Buenos Aires. Lo juzgo tan eterno. Lo juzgo tan eterno. Lo juzgo tan eterno como el agua y el aire. A mí se me hace cuenta que empezó el Buenos Aires. Lo juzgo tan eterno como el agua y el aire. A mí se me hace cuenta. A mí se me hace cuenta. Adiós. Gracias.